Hola y bienvenidos al canal de PES4EVER, de nuestro amigo José PES4EVER, comentando de nada amigos hoy tenemos un vídeo referente por fin a los modos offline para el futuro 2024 amigos suscríbete al canal, revienta el like, más cerca que nunca por fin vamos a tener un modo offline madre mía suena fuerte decirlo pero que tengamos que suplicar tener modos offline ya sabéis que a Konami no le interesa pero por la comunidad lo va a traer no porque estamos dando mucho por el culo pero ojito que tiene truco este modo offline no confundir con la liga master, la liga master sigue en progreso según los archivos dentro del juego en cada actualización se ven que están moviéndolos pero el modo que va a venir en diciembre no tiene nada que ver con la liga master, no confundamos, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos y nada amigos aquí lo tenemos, el modo my league que ya hicimos un vídeo hace unos meses un poco hace un mes o hace dos meses, este es el modo que va a llegar el 7 de diciembre si, si, el 7 de diciembre a eFutu 2024 la famosa liga master que supuestamente iba a venir en 2023, olvídense de la liga master veremos a ver qué ocurre en 2024 pero en 2023 que estamos en noviembre y diciembre, el último mes del año 7 de diciembre llegará el modo my league, repito en diciembre el día 7, si o si va a llegar el primer modo offline de momento gratuito, no hay información pero será gratuito y será ligas o sea, podrá jugar la liga francesa, liga italiana, etc, 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 las ligas que tiene el juego veremos a ver si son solo ligas auténticas o también ficticias, yo creo que serán todas si no, no tiene sentido y será jugar contra la CPU, ojo, no contra usuarios online sino contra la CPU, subiendo un ranking, haciendo una liga, un ejemplo, si te haces una liga con el Betis o te haces una liga con el Milan, etc, etc, ganar la liga y cuando ganes la liga o ganes el evento lo que sea, el modo my league, te darán bonus, dinero, cosas para que lo implementes en Dream Team ¿vale? ese es el modo que va a venir, no confundamos con Liga Master, ¿pueden venir alguna sorpresa? seguramente vendrá alguna sorpresa para bien o para mal, ya veremos, ya lo veremos el 7 de diciembre que haremos un review totalmente, pero no confundir con la Liga Master, la famosa Liga Master que teníamos, que tú creabas un técnico, ficheabas jugadores, etc, 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 no supuestamente la Liga Master tiene toda la pinta que han sacado este modo llamado my league para la Liga Master darle carpetazo y seguramente, ojalá me equivoque, meterla ya en eFootball 2025, si el juego va a ser como se supone que va a ser, que no tiene nada que ver con eFootball en el sentido que debería de ser un juego completo, pero eso también dijimos del eFootball 2024 y aquí estamos, que el eFootball 2024 ni es un juego completo, sigue siendo más de lo mismo Conami está ganando mucha pasta con las cartas y no le interesa los modos offline Lo único que podemos decir es que la Liga Master sigue en progreso, está dentro del juego pero el modo my league le han dado prioridad y lo van a sacar el 7 de diciembre, confirmado casi medio confirmado, 7 de diciembre modo my league Tú métete en tu cabeza un modo league como desde toda la vida, un modo league jugando contra equipos Seguramente no pueda fichar, ojalá me equivoque y yo por lo menos lo que yo metería en este modo si es un modo, por lo menos que pueda fichar, no te digo que edite el entrenador pero por lo menos fichar, fichar, poder fichar y hacer una plantilla a tu gusto pero ya no sé, no sé Veremos a ver, veremos a ver qué ocurre al respecto Lo único que puedo decir es que sí, que va a venir sí o sí y quiero, de verdad, deseo probarlo y ver de qué trata esto porque la Liga Master, todo el mundo tiene más esperanza de que llegara a final de año y ya te digo y a ti que, no te voy a decir que es oficial, pero 100% descartada la Liga Master de momento y Konami se centrará en este modo llamado my league que ya hemos dicho, vuelvo a decir, modo liga para quitarte el gusanillo con el gameplay que hay y poco más los estadios que hay porque ya sabéis cómo es Konami lo único que os digo es que el modo my league si es un modo atractivo y un modo que enganche los amigos de la comunidad de PC seguramente se volcarán y editarán equipaciones, editarán ligas y veremos a ver si pueden algún día meter estadios en el juego que sería genial pero esto todo depende de Konami depende de cómo será el modo ya sabéis que es un modo gratuito ya sabéis lo que te puedes imaginar pero bueno, que no se confunda con la Liga Master porque a diario me preguntan José, ¿va a venir la Liga Master? ¿va a venir la Liga Master? no, la Liga Master no va a venir ¿quieres jugar Liga Master? tienes que irte a P21 con tu propio file o con los parches en DreamParch o vete a modo carrera porque es lo que está yendo mucha gente por eso hay tantos usuarios offline jugando a la competencia chavales, no quiero extenderme en este vídeo porque tampoco hay mucho más que decir solo decir que por fin va a llegar el primer modo de juego que llegará en diciembre el 7, 7 de diciembre DLC de la sesión 3 la sesión 3 de eFootball 2024 veremos a ver y cómo será dicho modo y veremos a ver le haremos nuestras opiniones y nuestros reviews de todas formas desde aquí hasta el 7 de diciembre queda mucho intentaremos sacar más informaciones al respecto pero vamos, no hay que sacar mucho más o menos van por ahí los tiros seguramente cuando nadie sacará un trailer, etcétera, etcétera muchos decían que era estilo como el modo ese del mundial por el modo del mundial era un poquito cutre pero bueno bueno amigos suscríbete al canal revienta el like es lo que hay suscríbete chao chau 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 Gracias.